X cuadrado menos 4 igual a 12, por ejemplo. Para que esto sea igual que 12 tiene que ser que sea 12 con signo positivo o que al cambiarle signo al valor absoluto también de 12. Te salen dos ecuaciones, muy fácil. Y aquí queda menos X cuadrado más 4 igual a 12. Queda menos X cuadrado igual a 8, X cuadrado igual a menos 8 y por este lado no tiene solución. Ese es uno, ¿vale? Fase y fase. Otro. La hora está ahí, Irene. Pero que no sé